¡Suscríbete al canal! Pero bueno, lo primero de siempre, como siempre, el sorteo de los 50 pavos. Si te quieres llevar 50 euros, lo único que tienes que hacer es dejar un like al vídeo, un comentario y suscribirte. Muy importante la campanilla y todas esas mierdas. Pero bueno, vamos con el tema del vídeo, que es el tema de Superblog. Como sabéis, estamos lanzando un proyecto desde hace tiempo y ha sido la primera preventa el mes pasado. Finalizó el 5 de mayo y ha ido bastante bien. Ha sido todo un éxito y ahora va a comenzar la segunda preventa en unos días. Seguramente la fecha que daremos para esta segunda preventa va a ser el 15 de mayo. Saldrá a partir del 15 de mayo y va a tener una duración aproximada de dos meses. Además, viendo y tal como está la tesitura del mercado, que está todo desplomándose, estamos en esta recesión. Seguramente esta preventa se alargue un poco más, sobre todo para poder llegar bien a la recaudación y esperar a que el mercado respire y poder salir en un buen momento óptimo, sobre todo para que el precio pueda dispararse y podamos estar en verde. Entonces, los mínimos para esta segunda preventa, como os digo, lo más seguro es que comienza a partir del 15 de mayo. Los mínimos van a ser de 50 dólares. Lo hemos puesto para que todo el mundo pueda entrar, ya que en la primera preventa mucha gente se quedó fuera, ya que 200 dólares hay en sitios que es bastante dinero. Entonces, en esta segunda preventa lo hemos puesto un mínimo mucho más bajo, más asequible para todo el mundo. Ya se pueden poner 50 dólares y el máximo en esta segunda preventa es de 5.000 dólares. También recordar que el precio del token en la segunda preventa es mucho más caro que en la primera preventa. Los que compraron en la primera preventa, pues compraron el token a 0,0045 y en esta segunda preventa el token ya va a estar a 0,0075. Es decir, luego habrá la ida o la tercera preventa, que ahí el precio estará a 0,009, así que aprovechar y si lo compráis en esta segunda preventa, pues ya le vas a estar sacando un rendimiento a esa inversión aproximadamente del 30 al 40%. Como sabéis, el proyecto está protegido. Estamos hablando de Superblock. Superblock es un proyecto que está auditado por TechRate. Tenéis la auditoría en la página web donde ha sido totalmente favorable. El proyecto es seguro, está completamente auditado. De momento, la totalidad del supply, como sabéis, está bloqueado. Ni siquiera tenemos acceso a los miembros del equipo y los tokens están protegidos con un besting. Los miembros del equipo tenemos los tokens bloqueados durante dos años. Es decir, desde dos años, desde que se inició el proyecto, no vamos a poder tocar esos tokens. Y luego cada ronda preventa o cada preventa privada tiene un periodo de besting para proteger el proyecto. El besting significa que vas a recibir la totalidad de tus tokens en periodos estipulados, que en este caso, en la ronda 2, si no estoy equivocado, tiene un besting de 4 periodos. Recibirías los tokens, si no estoy equivocado, aunque de todas maneras eso está todo bien especificado en la web. Y eso es simplemente para que no se pueda caer el precio, proteger la inversión de todo el mundo y que el proyecto tenga fuerza y una buena base para poder dispararnos hacia arriba. Entonces ya iremos dando las novedades de todo esto. También el tema de la IDO, estamos comentándolo. También de salir en un exchange, saldremos en PancakeSwap, eso segurísimo, para poder hacer la IDO a través de ahí. Para tener los gráficos en KuCoin, para estar en tendencias dentro de Dextool. También estamos mirando el tema de Cointelegraph, CoinMarketCap. Hemos hablado con KuCoin, con Elebank. Estamos hablando con Huobi, estamos hablando con muchos exchanges. Estamos intentando movernos. Como sabéis, también estamos preparando el evento, que vamos a hacer un evento de criptomonedas en Almería en el mes de julio. Donde va a haber diferentes proyectos, diferentes empresas del mundo BlockFi, proyectos de minería y muchas cosas más. Entonces esto ya os lo iremos desvelando poco a poco. Sobre todo aclarar el tema de la preventa, que ya me escribe mucha gente por privado. Si va a empezar la segunda preventa, que qué pasa con la preventa. Pues como os digo, seguramente esta segunda preventa, ahora estamos a día 10, va a comenzar aproximadamente en el día 15. Va a ser una preventa privada exactamente igual que la primera. Más que nada, esto lo quería explicar, porque si utilizamos una plataforma como puede ser Pinsale para hacer la preventa, una vez que finaliza la preventa, nos lanzarían al mercado automáticamente. Entonces no podemos hacer eso, porque nosotros tenemos una tercera preventa, que es esa IDO. Que es la Initial Desoffering, que haremos a través de un exchange. Ya os aseguro que mucha gente me pregunta, mínimo PancakeSwap, sí, o sea, eso ya os lo garantizo yo desde aquí. Mínimo el lanzamiento del token se va a hacer en PancakeSwap, en Pucoin y en Dextool, con los gráficos en tendencias, eso mínimo. Pero estamos intentando también hacerlo a través de un exchange, como pueda ser el EVAN, KuCoin o algún exchange que nos facilite la IDO. Esto ya lo iremos avanzando, pero que sepáis que sí, tenemos conversaciones con exchange, tanto KuCoin, el EVAN nos han escrito, nos ha escrito Hobby. Entonces ya iremos mirando cuál es la mejor decisión y qué es lo mejor que nos viene al proyecto, sobre todo para salir con fuerza y salir fuertes. Entonces el tema de la preventa, esto es muy importante, va a comenzar aproximadamente en unos 5 días, va a tener una duración de 2 meses, evidentemente es la segunda preventa, va a tardar mucho más y además así conseguimos hacer un poco de tiempo en lo que pasa esta tesitura del mercado, a ver qué es lo que va a pasar definitivamente con Bitcoin y aprovechar sobre todo cuando empiece a respirar el mercado para subirnos a la ola e ir con la ola. Entonces hablar del proyecto, que mucha gente me dice que explique yo que soy el CEO, que quién mejor que yo para explicar de qué está basado el proyecto. Así que os explico otra vez si hace falta mil veces más, pero como os comento, Superblog es un proyecto que está creado por la comunidad y para la comunidad. Lo diseñé y mi idea fue crearlo de manera totalmente descentralizada, yo creé el equipo desde un inicio sin conocer a la gente de nada, sino que conseguí una serie o conocí o conecté a una serie de profesionales expertos, cada uno en su campo y creamos este proyecto. Este proyecto nació el año pasado, sobre todo la idea nació hace dos años cuando tuve la idea de crear una criptomoneda y cómo empezar a diseñar la estrategia y todo eso, pero el equipo ya lo empezamos a reunir el año pasado, como sabéis somos un equipo de siete personas que está formado por diferentes profesionales, artistas, community managers, programadores web, diseño gráfico, que son los que llevamos a cabo este proyecto. Y Superblog sobre todo es eso, es un ecosistema que está basado o va a estar basado en la seguridad y en la diversión. Sobre todo en el tema de la diversión, como ya sabéis estamos creando un ecosistema basado en nuestra colección de NFTs coleccionables que va a ser un juego de cartas, esa colección de coleccionables, esos atributos que veis arriba, aparte de dar una serie de beneficios y ventajas a los poseedores de los mismos, esas mismas cartas van a ser un juego aparte de lo que sería el juego del book insignia de Superblog que como sabéis estamos trabajando en un juego que es un juego play to earn basado en las competiciones, en carreras de naves en las cuales habrá diferentes ligas, diferentes torneos, diferentes niveles, también habrá una modalidad gratuita para que todo el mundo pueda jugar se podrá jugar a través del móvil, lo podrás descargar en la play store o lo podrás hacer a través del ordenador en un principio luego ya intentaremos lanzarlo en consolas pero poco a poco, entonces la idea es esa, es crear un juego play to earn basado en la diversión dentro de un ecosistema seguro donde los jugadores puedan apostar sus tokens en las carreras, en los torneos, en las ligas puedan jugar de manera gratuita, mejorar sus naves, bueno eso ya lo iremos especificando y explicando mucho más entonces está basado en el tema de la diversión sobre todo un ecosistema, que tengamos el tema de nuestros propios NFTs nuestro propio juego, ya iremos dando más novedades porque también queremos hacer la block academy es decir como una pequeña academia donde la gente pueda aprender de manera totalmente gratuita pues sobre todo los principios básicos de este mundo de la criptografía y luego en el tema de la seguridad, que esto también es muy importante, que mucha gente me pregunta cómo penséis enfocarlo del tema de la seguridad cuántica, que es lo que se viene en un futuro pues esto ya lo tenemos preparado, precisamente esto es lo que yo me he estudiado bastante bien y os explico cómo funciona hay un protocolo que se llama Quant, hay una nueva criptomoneda que se llama Quant que además ha subido como espuma gracias a este tipo de protocolos el cual nos permite tener computación cuántica dentro de una blockchain entonces lo que vamos a hacer en un futuro, una vez que este protocolo ya esté desarrollado del todo lo que se va a hacer es un trasbase de red, una migración y migraremos para poder tener la compatibilidad con la tecnología cuántica lo cual no quiere decir que nosotros tengamos un laboratorio donde se está estudiando porque esto me ha escrito una persona sobre todo y es un poco más el desconocimiento no, no es necesario, nosotros aprovechamos el protocolo de Quant y su poder de computación cuántica para así garantizar la seguridad de los usuarios dentro de nuestro ecosistema esto es algo que ya existe y lo podéis comprobar por internet, se puede utilizar y nosotros lo aplicaremos dentro de Superblock, sobre todo para que todas las transacciones que se realicen de SPBK dentro de Superblock, pues sean seguras y totalmente transparentes por así decirlo y una novedad que os quiero lanzar, que es muy posible que lancemos es posible que creemos staking, esto lo estamos estudiando, lo preguntaremos a la comunidad haremos una encuesta de la comunidad y seréis vosotros los que decidáis pero estamos pensando en hacer staking, sobre todo para proteger más al proyecto una vez que salga el proyecto, tener una página nuestra propia que vamos a diseñar en la cual podáis poner vuestros tokens de SPBK a hacer staking y así protegemos al proyecto, incentivamos a la gente a no vender y les damos un porcentaje de beneficio sobre los SPBK que ya tengan en staking y esa página será una página que crearemos nosotros lo que pasa que pediremos consejo a la comunidad y como ya sabéis que la comunidad tiene una parte muy importante dentro del proyecto, pues seréis vosotros los que decidáis si al final en SPBK podremos hacer staking o no en caso de que queráis que hagamos staking, que yo creo que sería lo mejor para todos crearemos esta aplicación que sería como nuestra propia wallet nuestro propio exchange, por así decirlo, nada como Binance ni nada del otro mundo pero como un SibaSwap, crearíamos para que os hagáis una idea un SibaSwap pero de superblock en el que se pudiera hacer staking y tener ahí tus tokens de SPBK esto es algo que ya os iremos preguntando en un futuro porque lo iremos preparando pero como os digo esto es lo que de momento puedo contar hay muchísimas más cosas pero no puedo contarlas evidentemente es poco a poco, paso a paso sé que la gente tiene mucha prisa con el tema de la primera preventa la gente hemos vendido todo, no hemos vendido todo ¿qué pasa? es normal, lo entiendo pero tenéis que también ver las cosas, perdón, como lo vemos nosotros en la primera preventa está bien pero si vendemos todos los tokens en la primera preventa al precio más barato no saldría el proyecto nos hundiríamos en la miseria y por eso está estipulado así por eso la primera preventa son 45.000 dólares y la segunda son 160.000 porque hay que estipular y está todo calculado de tal manera que los precios digamos que está todo digamos proporcionalmente calculado para que en ningún momento se pueda caer el precio debido a las ventas o las compras que se realicen en las preventas como sabéis son preventas privadas que no va a tener nada que ver con la venta pública que esa es la tercera ronda entonces por eso estos precios están bajos y por eso estas cantidades de tokens por eso es lo que decía yo en el grupo oficial que tampoco nos interesa vender todos los tokens al precio más bajo nos interesa vender tokens para financiarnos porque evidentemente hay que pagar el marketing que llevamos hecho la creación del token la auditoría del mismo la web los diseños los vídeos de youtube todo eso vale dinero y hay que financiarse entonces pero también tenemos que contar que si nos financiamos vendiendo todos los tokens al precio más barato luego el proyecto no saldría entonces también quiero que la comunidad entienda esto que sin prisa pero sin pausa tranquilos que estamos trabajando estamos poniendo todo de nuestra parte para que esto salga hacia adelante pero las cosas llevan un timing es decir las cosas llevan un tiempo y hay que hacer las cosas a su tiempo para que todo vaya bien tener en cuenta que somos un proyecto nuevísimo nuevísimo hemos salido en marzo en abril si no estoy equivocado en marzo o sea llevamos tres meses darnos un poco de tiempo creo que de momento estamos cumpliendo lo que hemos prometido hemos auditado el proyecto tenéis el token implementado en la BSC podéis buscar SPBK y tener en vuestra wallet ya no vais a recibir los tokens hasta el TGE pero ya vais a ver cómo os aparece SPBK en la Binance Smart Chain y lo puedes agregar a tu Metamask es decir hemos cumplido el token está implementado el token está auditado tenéis la página web la primera colección de NFTs ya están implementados en Rarible es decir estamos trabajando vamos a seguir trabajando para no defraudar a nadie pero lo que sí que os pedimos es un poco de paciencia sobre todo que sepáis que esto lleva unos timing que es decir hay que hacer las cosas estructuradamente para que no salga todo manga por hombro así que eso es lo que os traigo para este vídeo que no estorro mucho más la cabeza esto es lo que os puedo contar de momento hay muchísimas cosas más como os digo pero todas esas cosas de momento se están trabajando en equipo estamos trabajándolo por detrás para poder daros la mejor experiencia ¿de acuerdo? así que eso que no estorro mucho más la cabeza que esto es lo que os traía para este vídeo que nos vemos en el vídeo de mañana y sobre todo no os toquéis ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!